Cayó la seca, este septiembre fue ingrato, no quiso. En la agricultura de temporal hay muchas variables impuestas por el clima anual. A veces llueve bien, a tiempo y hay buenas cosechas. A veces falta el agua y se cosecha muy poco. En el 2012 hubo una sequía demasiado prolongada, duró como un mes y después hasta granizó fuera de temporada. Sobre cómo les fue en aquel ciclo agrícola nos hablan don Julián Sánchez y doña Anatolia Venegas de Xocoyolcintla. A sus órdenes, cuando guste visitarme, ¿a qué me encuentran? Tío Julián, muy buenas tardes. Platíquenos, ¿qué pasó este temporal? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues pasó mal porque yo allá arriba sembré un pedazo, un poquito, ¿verdad? Me arrastró el agua como lo de unos, como lo de unos tres metros. Se lo llevó el agua, la milpita. Ya estaba en jilote, algo, alguna y alguna no. Pero se despegó un pedazo de tierra de para arriba, se lo llevó, pues me perjudicó. Y aparte, mire aquí, ¿qué sembré? ¿Qué cosa tiene allí? No se dio porque ya no cayó el agua. Ahora en septiembre no quiso ya de por sí. Hasta ahora ya, el último que ya se iba a acabar el mes, le dio el agua y nos apurrió, mire. La tumbó la milpita para el viento. Lluvió en la tarde, un viento que pegó macizo y granicera que pegó algo. Pero no tardó la granicera, nomás pasó. ¿Para qué le voy a decir que tardó nomás? ¿Cuántos le sonaban aquí a la lámina? Se veía que eran grandes. Eso fue lo que nos sucedió ahora sí. No había más. Bueno, pues sí, en partes, como la milpa de a tiempo, sí. Que cargó todavía en agosto. Pero entrando en septiembre, como aquí ya estábamos sabidos, es que en septiembre cargan todas las milpas. Todos en septiembre que te llevas, hay más. Pero ahora sí, en septiembre, fue ingrato. No quiso. Como ahora Dios nos castigó, con volanil, para la tiro, que estábamos pensando que la vamos a levantar. Aunque sea tirada, pues ya pasó ese caso. Porque la dejadera es que dicen que no sembramos antes, para adivinarles si siembras antes. A lo mejor cuando hay quilote no llueve. Sembrar enseguida, pues también se va al agua. Es que no sé cómo, yo digo que como Dios nos bendezca lo que sea, pues. Ahora le luchamos, pero pues dicen unos muchachos, papá, allá donde me prestó Miguel, muy, muy así perdido, no está ni cargado, porque hay unas mazorcas cuando menos. No, este, de, 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 de ahorita, mire, de más se sequea, no. Solamente en agosto ha fallado. Agosto. Siempre no ha querido, pero como se, 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 se siembra, pero y en agosto empieza medio a espigar así, algunas partes, algunos pedazos que se hacían más a tiempo, pero entrando en septiembre hay agua y todo septiembre carga toda la milpa, pero, pero, pero hace un año sí, agosto no se estuvo, ahora también, agosto, se aumentó agosto porque tuvo lluvioso, ahora en agosto, pero entrando en septiembre paró el agua, a ver, ya los otros tiempos, de por sí, de septiembre nunca nos ha fallado, pero ahora sí, falló ese septiembre, para ir, mire, pues aquí, creció la milpa en agosto, que tú, tú viviendo, creció, pero a ver, desde carga no lo tiene, a ver, ¿cómo? pues mire, para la sequía de por sí de maíz, solamente como, 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 como en barrial, en barrial que siembra uno, sí, pero para acá, mire, como son laderitas, medio, medio plancitos y laderitas más, nueve, pero, unos cuatro o cinco días ya, se secó la tierra y Tibera estuvo, donde es Tepetate, que nomás poquita tierra tiene, más pronto, se tonta la milpa, luego siempre, siempre pelinquea la milpa, a ver, Como es más tierra, como en partes es tierra, aguanta un poquito. Pero como en las falditas donde es medio te petate, luego llueve, corre el agua nomás y ya. Eso sí. Hay que lucharle porque dicen que el que no arriesga nada tiene. Y arriesgándola bien pierdes o bien ganas. Hay dos cosas. Pues sí, pues hay que arriesgarse porque este año nos fue mal. A lo mejor el otro año si no sembramos y vemos que sí, fue bueno, así mejor hay que aunque sea poquito, digo. Un almón o medio almón. Piensa uno, si te salió bien, viene yo sembrado otro poquito. Y llora, pues ahora se pusieron tristes porque dirán, lástima sembré y no salió. Pero siempre hay que luchar. Digo yo de mi parte, pues, no hay que desmayar, pues, si uno desmaya nunca hay nada. También Sidronio Tepec nos dice cómo le fue en su milpa que fuimos a visitar. No se va a ver, no va a ver nada. No se va a ver, no va a ver nada. Partecita se ve bonito, partecita es que no, pero aquí hay que ver. Te digo que este cuarto de aquí tiene lo que es la mitad, más o menos la mitad, todo hacia allá, tiene algo. Cuando llueve bien, está a lo mejor apretada, apretada, fiestra. Pero en la misma comunidad hubo familias a las que no les fue tan mal, como la de don Jerónimo Arrayón, cosecharon suficiente maíz para su propio consumo. La razón que nos dio es que sus milpas resistieron mejor ante la adversidad climática por la materia orgánica que han ido incorporando a los suelos de sus parcelas. Don Jerónimo nos mostró su milpa y estaba verde, un poco asustada por la seca y por el porrazo de agua que cayó, pero en pie. Para ellos, este año sí habrá maíz para el gasto. Gracias por ver el video.